Cuando acabe contigo quedarás mejor que nueva Oh Dios, ese sonido, ese sonido me recuerda a... sonaría como a él Aquí tienes No, no, tengo que salir de aquí Jason, Jason, ¿qué te pasa? Perdón, yo, 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 se me olvidaron unas cosas, voy arriba No, 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 no pienso volver atrás No, 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 no pienso volver atrás Esto no era lo que quería, no, no, no era lo que quería Por favor, por favor, no quiero recordarlo, no puedo, no, no puedo, no puedo Eres mi Robin Es mucho, es, es, es mucho